¡Joder! Pensé que no lo conseguiríamos. Oye... ¿Por qué no esperas aquí y veo si está despejado? ¡Y una mierda! Hay un catre que es mío. Vale, está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? Sí. Vale, me acercaré a ese puesto de Nero. Seguro que tienen vendas esterilizadas. Espera, no dejes mi moto ahí. No, 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 no. Voy a ir a pie mientras haya algo de luz. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl junto a la puerta. Gracias. Oye... No te lleves mi escopeta. Eh... Buser... Vale... ¿Qué tienes? Gracias, hermano. Me siento... desnudo sin ella. No me siento. No me siento. No me siento. Creo que eso es un22%o. Un 24V pasaño en Brasil. Joder, Busser, ese brazo no va a mejorar. Cago en la puta. Tengo que buscar algo para eso. Cago en la puta. No tengo que llegar hasta mi moto antes de que oscurezca. ¿Qué cojones? Busser, ¿estás desperto? Sí, Dick. ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Corto. ¿Qué ha faltado? Sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué has encontrado? Es como dije, los arrantes que vimos subidos a la misma moto se refugian arriba de la carretera. ¿Sí? No jodas. Es la hostia. Tienen como una atalaya con verja y todo. Es nuestra si queremos. Suena bastante bien. Podríamos ir cuando anochezca. Nos cargamos a esos pavos y nos instalamos allí. Bueno, estarán armados. Parecía que uno estaba un poco jodido. Jodemos con ellos. ¿Sí? Que os falle. Ian. ¿Cómo va? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Más recompensas ¡Ahí estás! ¡Voy a recargar! Ese era el último Nos habrán seguido ¡Coprones! Fuera del monte O'Liri, joder Buser, los he encontrado Solo unos errantes que querían nuestro refugio Como decíamos, hay que empezar a pensar en irnos al norte Vamos a curarte el brazo y luego ya pensaremos en eso Voy a ir a por mi moto, corto ¡Apuntos engendros! ¡Apuntos engendros! Gracias. Gracias. ¡Puta lluvia! Si no son los engendros, es la puta lluvia. Porque llueve siempre. ¿Dónde coño estoy? Tengo que estar cerca. ¡Puta lluvia! Vamos a ver. ¡Puta lluvia! 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 Chatarra. Bien. Gracias por ver el video. Estoy cerca. Venga, nena, ¿dónde cojones estás? Es por aquí. Aquí la dejamos. ¿Dónde cojones estás? ¡Eh, fuera! ¡Quieto, joder! No me lleve tu moto, tío. Lo juro. ¡Te voy a matar! ¡Deja de correr! ¡Pregúntale a Koumplan! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Sólo quiero mi moto! ¡No he hecho nada! ¡Oh, joder! Vale. Ahora te empieza a matar. ¿Busher, estás ahí? Sí, Rick. ¿Tienes tu moto? No. Los hombres de Koum llegaron antes. Voy a su comportamiento. ¡No lo entiendo! ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡Vamos! ¡Un cabrón me ha robado la moto! Yo no sé nada de eso. Un hablar con mano. Vale. Sí, ahí es donde iba. Hola, Amani. Eh, cuánto tiempo. He estado muy ocupado para darme cuenta. Cabeza gacha. Si trabajas, te alimentan. Sí, la vida de un campista. Sí, la vida de un campista. ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros. Ya, yo tenía un taller en Fairwell. Dice que todos mis mecánicos lo leyeran. Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía. Prueba a trabajar con el estómago vacío. Así te centrarás. Mani, quiero una moto. ¿Ah, sí? No, no, un momento. No querrás llevarte esa. ¿Por qué no? Acaba de salir del camión. Algún tarugo la dejó por ahí, tirada. Se ha oxidado. También le han dado mucha caña. El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea. ¿Ah, sí? Sí, ya te digo. Está hecha un colador. La acabamos de desguazar. Mi bomba de gasolina nos habría venido bien una. Vaya, tío. Una bomba. ¿Como esta? Oh, vaya. ¿Como esta, Mani? Vale, vale. Cuando he dicho idiota, me refería a los idiotas que me trajeron la moto. Que no la ataron correctamente y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás. Hablemos. Hablemos. Parece que has tenido problemas. Anoche atacaron los ríos. Otra vez. Ya han venido dos veces. Dicen que os buscan a busse abierto. En la mierda se dicen muchas cosas. La gente aquí se apaña sola. Pero pasan muchos días sin comida. Bueno, ya sabes cómo va. ¿El lago no probé? Hay muchas truchas. El lago se nutre de la nieve derretida. Nadie repone los peces. Se acabarán tarde o temprano. Como todo lo demás. Solía cazar con mi viejo. Construíamos escondices de caza. Poníamos salegas debajo. Y teníamos un tiro limpio. Algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo. No creo que fuera legal. Lo del cebo. No es obvio. Mi viejo solo tenía una ley. La constitución de los Estados Unidos. Si nos viera ahora. América. Tierra de los libres. Lo somos. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? Tenía que traerme algo. Ah, sí. La gente lo pasa muy mal aquí, Vic. ¡Ah, Leon! Tak me dijo que se ha pirado. Nadie lo ha visto. Mira. Si encuentras su alijo, me lo traes a mí. A mí, Vic. Si haces eso, veremos qué podemos hacer por ti. La moto. La que tus hombres robaron. La que han desguazado. Reciclado, Vic. Reciclado. Claro. Lo tendré en cuenta. Bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No me vuelvas a tocar. Vaya, espera. Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, Cop. Te juro que... No. ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí. Cop. Ay, mierda. Vale. Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más. Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros. Se han instalado en la torre de radio al oeste del Monte O'Leary. Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Me encargaré de ellos. Eso pensaba.